Señoras, aquí estamos de vuelta. Vamos a empezar nuestro expreso artístico, pero también nuestra primera dama que está recibiendo todas las personas que van a participar en las olimpiadas especiales. Es la número tres. Vamos a compartir que está siendo nuestra primera dama. Digo, la actividad número uno. Yo dije la actividad número tres. La actividad número uno. Vamos a compartir con nuestra primera dama, que ella ahí la ven ustedes, pues este encuentro deportivo que se pone los ojos del mundo en República Dominicana y se ha convertido en un modelo internacional de temas. Nuestra primera dama de la República Cándida Montilla de Medina presentó a ministros, directores generales y al alcalde del Distrito Nacional cómo van los avances del montaje del torneo global de tenis de olimpiadas especiales. Que se recuerdan que nosotros pasamos aquí la rueda de prensa donde ella ofreció que para el próximo año se hiciera la sede en nuestro país de estos torneos de olimpiadas especiales. Pues ya ha pasado un año y ya pues ella hizo otra rueda de prensa con todos los ministros de deporte, con Miguel Varga, el secretario de Relaciones Exteriores, el director de deporte y un sinnúmero de personas que tienen que ver pues con esta área de los torneos de tenis y programados que va a ser para noviembre. Dijo que este evento deportivo van a participar cuatrocientos atletas de más de cuarenta países y es parte de la celebración del cincuenta aniversario de olimpiadas especiales. También agregó que esta fundación fue fundada en los Estados Unidos por la señora Eunice Kennedy para luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, que ustedes saben que ese es el fuerte y el proyecto grande que tiene nuestra primera dama, trabajar por la inclusión social de personas con discapacidad. Pues ahí como ven ustedes, Danilo Díaz, estuvo Pedro Belge, que es el ministro de Cultura, el viceministro de Turismo, Fausto Fernández. También estuvo el alcalde del Distrito Nacional, David Collado. Estuvo Miguel Vargas, Danilo Díaz, que ya lo mencioné, pues que estaban acompañando a nuestra primera dama. También el director de las olimpiadas especiales en República Dominicana, Mario Emilio Guerrero. Y encargado de comunicación especiales de estas olimpiadas, Maldonado, en su rol de presidente de la Federación de Tenis. Así que, nada éxito. Nuestra primera dama destacó que desde el inicio cuentan con el apoyo del Ministerio de Deportes en diferentes áreas de esta organización con la logística y operatividad de todas las actividades que están programadas para que sea todo un éxito estas olimpiadas especiales. Ustedes saben nuestra actividad número tres. Ahora sí vamos con nuestra actividad número tres. Y es que ya el segmento urbano, que de eso le hablaba yo al mayor en la entrevista que sostuvimos con él, que ya el soberano tiene su segmento urbano, pero el mayor, yo me extrañé que el mayor no estuviera ahí. Y es porque al mayor lo escogieron para cantar un merengue en ese homenaje que le van a hacer al negrito de Villa. Estoy hablando de la actividad número tres. Ahí la ven a ustedes, a todos los urbanos. Ahí estén ustedes. Pues este va a ser un segmento donde van a participar Don Miguel o Mozart La Para, Lirio Chá, Chimbala en segmento urbano de premios soberanos. Ahí lo ven a todos. Música urbana sigue en los premios en los primeros niveles de popularidad dentro y fuera de República Dominicana. Por eso en la producción de los premios soberanos van a ser un espectacular segmento en el que se van a escuchar pues algunos de los éxitos de Don Miguel o de Mozart La Para, de Chimbala, Lirio Chá, y esos cuatro exponentes que gozan de una popularidad envidiable en estos días. Pues ahí lo ven ustedes y vamos a esperar ese segmento que conjunto de la mano de Saya vamos a disfrutar, que ustedes saben que es uno de los segmentos en los premios más esperados porque la juventud y la gente lo disfrutan muchísimo. Así que ya se recuerdan que Sergio Valga va a tener su segmento en homenaje de sus 35 años en el arte, donde ahí la novedad es que el mayor clásico, en vez de estar de los urbanos, va a estar en el segmento del negrito de Villa. Va a estar Víctor Manuel y la vibrante actuación del fenómeno musical de Daddy Yankee, que ya lo ha anunciado por aquí, que Daddy Yankee va a estar pues también en estos segmentos. Vámonos ahora a seguir con nuestra, con, tenemos ahí una, nuestra, en nuestra actividad tenemos aquí unas, ay Dios mío, un video de nuestra amiga Georgina Duluth, en una rueda de prensa que sostuvimos pues ayer, pues la prensa especializada en gallery, en Zoom gallery. Y vamos a ver todo lo que nos dijo de una obra que ella va a poner en escena en estos días. Déjeme decirle antes de pasar el video, pues aunque ella lo diga vamos a ver esta escena que se llama, aló Dios, ella le habla a Dios, lo llama por teléfono y dice, aló Dios, habla Eva. Esa va a escenificar un monólogo que va a tener nuestra Georgina Duluth. Vamos a verla. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí compartiendo esta noche tan importante para nosotros. Un paso más en nuestra carrera teatral. En esta ocasión vamos a dar los detalles sobre nuestra nueva propuesta escénica. escénica, aló Dios, habla Eva. Un tema muy sugerente, un texto también muy sugerente, contundente, el cual hemos elegido precisamente por eso, por la necesidad que notamos que hace en este momento específico, que ha hecho todo el tiempo, pero en este momento específico, y más con lo que estamos viviendo nosotros, República Dominicana como sociedad. Me acompaña nueva vez mi director, Ramón Santana, quien dirigió también el año pasado Pareja Abierta. Muchos de ustedes la vieron y yo sé que la disfrutaron porque fue un texto fenomenal también. Ramón ha hecho grandes aportes a este guión de aló Dios, habla Eva. Nosotros nos estamos basando en este guión que es de unos venezolanos, una actriz que se llama Marcela Girón y un comediante que quizá muchos de ustedes conocen que se llama Guillermo Canache, propuesto por el director. Y estamos tratando de hacer un trabajo bonito, digno. Bueno, comenzamos con esa foto espectacular de Jochi Fersove, muy bella, muy sugerente, con una escenografía que posiblemente les asombre mucho, del señor Fidel López, que está aquí con nosotros acompañándonos. ¡Habrá desnudo! Tienen que ir a ver la obra. Además, Eva, ¿cómo andaba Eva en el paraíso? ¡Desnuda! ¡Andaba desnuda! Nosotros porque le pusimos dos, tres hojitas, ¿verdad? Ella andaba con una hojita, Eva. Con una sola. Con una sola. Le voy a pasar a mi director para que les dé algunos detalles. Muchísimas gracias. Nada, primero, agradecido porque Georgina me ha dado nuevamente la oportunidad de trabajar con ella. Hicimos muy buena química cuando trabajamos aquella vez en Pareja Abierta, junto a nuestro querido Raíldo López, también, que nos está acompañando por allí. Gracias. Entonces, nada, este es un texto que yo tuve la oportunidad de ver, incluso. Marcela es una gran amiga, Guillermo también. Y recuerdo que fue un ensayo, justamente, de Pareja Abierta, que yo comenté en uno de los primeros ensayos. Ya Georgina me había comentado la inquietud de hacer un texto y yo le hablé de esta obra. El texto original, de hecho, son dos actores. Aparece ahí el Ángel Gabriel. Y hicimos una adaptación para que quedara como un monólogo. Entonces, es Georgina en escena, completamente. Y poco a poco, pues, fuimos haciendo una adaptación del texto, que también pasó por la mano del maestro Wadi Jaques, quien también nos apoyó en la dramaturgia. Hizo unos grandes aportes al texto. Y nada, yo creo que el resultado final... Estamos muy contentos, de verdad, con el texto y lo que estamos haciendo con esta obra. Bueno, yo aquí quisiera empezar la ronda de preguntas. Georgina, aló, Dios, habla Eva. Si nos basamos en la película, no en la obra, pues, ¿qué le diría? Pero basándote en tu vida personal, ¿qué tú le diría a Dios si te tocara hacerle esa llamada? Y otra pregunta, para que darle paso a nuestro compañero es, ¿qué hemos visto mudanzas con camiones? Creo que ya tú te estás posicionando en República Dominicana. ¿Vamos a tener más de Georgina Duluth frecuentemente aquí en República Dominicana? Bueno, como ustedes saben, yo me la paso entre Puerto Rico y República Dominicana. Sí, pero ha traído mudanzas. Entonces, ya te estableciste aquí. No, no, no. Nosotros decidimos mantener una casa aquí porque no sabíamos qué iba a pasar. Con ese miedo constante de qué iba a pasar para mudarnos y no salir con la mano en la cabeza, como decía yo. Por todos estos años, tuvimos dos años con el apartamento. Entonces, viene lo que viene, no es la crisis. Lo que viene es María, que sí provocó una crisis mayor de la que ya había en Puerto Rico. Entonces, en ese momento vinimos unos cuantos meses a guarecernos aquí, a refugiarnos, obviamente. Pero, increíblemente, nuestro negocio familiar es un gimnasio. Increíblemente, el gimnasio este año arrancó mejor que todos los años, muy temprano en enero. Siempre comienza a llenarse como en febrero. Entonces, nos está yendo muy bien. Parece que la gente ya estaba un poco cansada y harta de estar encerrada, de no hacer nada, de no tener luz. Y corrió masivamente el gimnasio. Entonces, nos está yendo muy bien. A mí me salió mi residencia. Tu residencia, claro. Entonces, como ustedes saben, tengo que pasar más tiempo allá porque yo necesito vivir allá para mantener ese estatus de residencia. No puedo, como estaba antes, venir mucho tiempo y pasarme tres y cuatro meses aquí. Por eso es que ves la mudanza porque ya me salió mi residencia y ya voy a estar más tiempo allá. Ahora, yo trabajo aquí, que es donde soy figura y donde hay trabajo porque en Puerto Rico no hay trabajo. Entonces, hago mis obras que son proyectos de temporada que me permiten estar aquí durante un periodo determinado de tiempo corto. Y ya tengo cine. Este año tengo tres obras de teatro. Este año tengo tres películas de cine. Entonces, voy y vengo, voy y vengo, pero obviamente me mantengo más allá, pero estamos a 30 minutos. Además, tengo un patrocinio buenísimo de El Century. Me llaman para una maestría de ceremonia. Yo le digo, sí, estoy esta tarde. No te apures. Entonces, no hay problema. Por eso trabajo aquí. Personalmente, ¿qué le diría a Dios si te tocara la oportunidad de hablar con él? Bueno, yo le diría exactamente que no, que la deje, que ya. Bueno, pues, bueno, estábamos esperando porque ella le dice lo que le diría a Dios, muchas cosas ahí. Veis, ella, esto va a ser un evento realizado en las instalaciones de la Sala Ravelo del Teatro Nacional en abril. O sea, que esta obra usted puede empezarla a ver en abril. Indiscutiblemente, dice que ella, Eva, y miles de años después de morder la manzana, tiene muchas preguntas. Y ella es una de esas preguntas que ella le va a hacer. Son, me dijo que por qué la mujer pasa por todos los procesos. Es la que lleva, pues, la carga. Que por qué la mujer, siendo que la hizo con más arte, con más terminación. Pues, una serie de preguntas que van a usted, usted la puede ver cuando usted vaya a disfrutar la obra. La obra A los Dios, habla Eva, es una pieza dedicada a todas aquellas mujeres que se quebraron, pero que salieron a flote, logrando hacer una mejor versión de ellas. Piezas que, como nuestra Georgina Dulu, ha elegido cuidadosamente para llevar un poderoso mensaje a través de esta intrépida comedia, que es un monólogo. Es el primer monólogo que hace nuestra actriz, es un nuevo reto que ellas imponen, porque los monólogos, ustedes saben que tienen que tener ese peso de esa conexión con el público, de mantener al público, pues, atento a lo que vaya a decir, porque un monólogo nada más es ella sola en escena. Este monólogo cuenta con el toque mágico de Wadi Jaque, quien adaptó cuando recibió esta pieza teatral, original de Marcela Girón y Guillermo Canache, que la convirtió en una propuesta totalmente nueva. Es hilarante también, o sea, que va a haber algunas risas. Y cuenta con los aportes del director Ramón Santana, que es ese que habló ahorita, que ustedes ven ahí junto a Georgina Dulu, quien ha irrumpido en las tablas con montajes diferentes, atrevidos y populares. El trama se desarrolla en un paraíso, como debe ser, porque si Eva tiene que estar en un paraíso, que para sorpresa, Eva lo ubica, ese paraíso en República Dominicana, como un paraíso futurista y moderno, que Eva no entiende muy bien y donde la actriz romperá con la cuarta pared al hacer participar al público de todos sus miedos y quejas. Esa pieza posee un fuerte mensaje que habrá de replantear con gran parte de la visión que tienen algunas mujeres de sí mismas y el importante rol que juegan en la sociedad. Se va a presentar del 5 al 8 de abril, como bien le dije, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Las boletas ya están siendo a la venta en la Boletería del Teatro Nacional y en un hepatique con un valor de mil pesos por persona. Así que vamos nosotros ahora, después de hablar con ella, pues vamos a deberla, lo que ella expresó sobre esta obra y que ustedes saben que Yolía es muy controversial y muy ella y yo por eso lo invito a que usted vaya a verla porque usted disfruta oyendo cómo se expresa Georgina Duluth. Vámonos a un espacio comercial y retornamos con algunas actividades que nos faltan todavía para compartir con ustedes. Aquí estamos de vuelta. Vamos a seguir con nuestro expreso artístico y tenemos esa obra de arte que anunciamos por aquí llamada Arte con Richard Douglas. Eso en la Sala Ravelo que usted puede ir a verla este fin de semana donde eso versa sobre un amigo, un amigo, son tres amigos que son nuestros actores como Richard Douglas, Elvira Tavera que fue la productora Genesis Pichardo y Francis Cruz, que son Francis Cruz, Genesis Pichardo y Richard Douglas, que son tres amigos. Y hay un amigo que compra una obra de arte que usted lo ven ahí, blanca, y hay uno que no lo entiende. La obra se desarrolla, es un tanto interesante ver a estos tres jóvenes de diferentes temperamentos y de diferentes posiciones sociales. Y este Richard Douglas, pues en estas sus actuaciones, dice que es una de las más cuidadas y también aplica su experiencia actoral, la cual le ha ganado los más dedicados elogios de la prensa especializada que estuvimos por allá. La producción del elenco recaeje en la producción general sobre Duña de Wynn, la coproducción de UTIA y también la dirección de Elvira Taveras, Iván, es Francis Cruz que hace el papel de Iván, que Manuel hace Genesis Pichardo, ahí ustedes ven a Francis Cruz, que es una actuación excelente, que estuvo. Y Sergio es Richard Douglas, que es el que compra la obra de arte, que ellos no la encuentran, razón de ser, una obra de arte que costó casi un millón de pesos. Y ahí se desarrolla la trama. Es interesantísima esa obra, yo lo invito a ustedes que la vayan, que la vayan a ver. Las luces son de Bienvenido Miranda, Regiduría de Pamela Herdi, Escenografía de Miguel Ramírez, Diseño, tiene un programa de Mendy Craft Diesel, Fotografía de Carolina Becker, Inmobiliario del Arte San Ramón. Señores, rápidamente, porque ya vienen mis amigos ahí a quitarme del trono, porque no hay nada, una cosa más codiciada que el trono de un rey, que todo el mundo lo quiere. Ahí están Junior, Espinosa y Giovanni de los Santos, que me van a detronar. Pero vámonos con el Rotary, que hicieron ellos una actividad con motivo de los 113 aniversarios de Rotary Internacional. Y miren ahí, eso se llevó en los salones de Relaciones Exteriores, del ministro de Relaciones Exteriores. Y ahí estaba Pedro Vargas, que es el gobernador de Rotary, donde dentro de la actividad se galardonaron a Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, con el premio a nuestra Maribel La Sala, editora de la revista Es, del periódico Hoy, donde fueron, pues, un reconocimiento, también la medalla de Paul Harry, que fue el fundador del Club Rotario. Y dice que, pues, una de sus frases ahí, vive vida feliz, es la dedicada al servicio de nuestros semejantes. Entonces, ya ustedes saben que Rotary trabaja para unir con lazos el compañerismo a personas de razas, religiones e ideas políticas divergentes. Bueno, pues, con esto nos vamos. Ya mañana será otro día y felicitamos, pues, tanto a Percio Maldonado como a nuestra querida Maribel La Sala en ese reconocimiento que le hicieron Rotary Internacional con el máximo galaldón, Paul Harry, en su 113 aniversario de Rotary Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!